Estamos con Damián Chegovia de Radio, quien va a hacer una de las peleas estelares en Warrior 4, Damián. Cuéntanos acerca de tu preparación para este evento. No, la verdad que bueno, esta fue una de las preparaciones que más pila le metí, debido al rival que tengo. Sinceramente no lo conocía, pero cuando me mandaron los videos, bueno, pide la calidad y la talla de este trato, así que bueno, hubo que aumentar todas las cargas y todo, y bueno, creo que llevo de una buena forma, y sobre todo preparado para dar todo. ¿Has enfrentado ya a rivales de mayor tamaño y mayores cargas antes de tu carrera? Sí, 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 generalmente soy bastante más bajo para mi categoría. He peleado con un pibe de 1,95m, 1,85m, así que estoy acostumbrado a ese tipo de pelea que presentan, pero bueno, también cada peleador presenta dificultades y bueno, hay que pasar. ¿Cuáles eran sus últimas peleas? ¿Fueron victorias, derrotas? No, este año, por eso, estoy bastante bien. Peleé en Argentina, con todo brasileño, gané por no cabo en el segundo, y después fui a México en junio y gané por no cabo en el tercero. ¿Qué le dirías a todos los argentinos que te van a ver por internet ahí en los videos? Sí, sí, la verdad que la escuela mía lo vi muy pasional a esto, los argentinos lo apoyan mucho cuando salimos, y eso los quiero agradecer. Y bueno, ojalá que esta pelea se pueda transmitir para Argentina, via internet o algo, como para que, bueno, sepan paso a paso lo que está pasando. Bien, muy bien. Bueno, gracias a todos y bueno, vengan a ver que realmente va a ser una batalla. Gracias. Gracias.